Un aparatoso percance ocurrido en la supercarretera Durango-Mazatlán provocó el cierre durante al menos un par de horas el martes, dejando además lesionado a su conductor, que fue trasladado a un hospital de la región. La víctima, cuyos datos se desconocen, conducía a un camión internacional cargado con tabla roca cuando perdió el control de este al salir de un túnel de la supercarretera, esto en el kilómetro 127, muy cerca de la caseta Coscomaté. Tanto el camión como la carga alcanzaron a bloquear por completo la superficie de rodamiento, por lo que fue necesaria la interrupción del tránsito durante al menos un par de horas, hasta que personal de caminos y puentes federales logró la liberación de uno de los carriles para que los coches siguieran transitando por ahí. De lo administrativo, se hizo cargo la Guardia Nacional, mientras que las autoridades ministeriales indagan la identidad de la víctima para ponerse en contacto con sus familiares. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano. Gracias.